Carmen Lozada, el estilo de Buenos Aires es autoritario, como se está planteando. Yo creo que Trechito está con amnesia. ¿Qué le pasa? En la época de Toledo... Gracias por el insulto otra vez. Discúlpame, discúlpame. No, no, te agradezco. Me encanta el insulto a estas horas. Está hablando de autoridad, que hay que mandar a la policía. En la época de Toledo, todos recuerdan, se metió a todos los militares en el mismo saco, se creó una comisión de la verdad que persiguió a los militares que habían luchado contra el terrorismo. 10 años presos sin sentencia y tú nunca le dices nada. Solo a los corruptos, solo a los corruptos. A los rateros se han metido presos, sí, es verdad. La gente que luchó contra el terrorismo, solamente por la comisión de la mentira, por la comisión... Perdóname, Trechito. Por la comisión de la mentira, por la comisión que estuvo conformada por la izquierda, por la comisión rabiosa que no cree en la lucha de la sociedad contra el terror, este señor que representa el toledismo, metieron presos a los militares y abusaron de sus derechos humanos. A Montesinos también. En buena hora que se metieron presos a los corruptos. Los felicito por eso. Pero dentro de eso hubo una tremenda persecución que el Perú no se va a olvidar nunca. Y además, dicho este tema, le digo al señor Bedoya, ¿Qué habla tanto de que en la lista de Abugataz o del señor Humala hay gente de izquierda rabiosa? Usted tiene una alianza con el humanismo. Usted tiene una alianza, señor, con la gente de Yehude Simón, que son de izquierda radical. Lo tienen bien escondido. El día que ha salido, ha salido a decir que renuncie Castañeda. ¿Cuál democracia es esa, por favor? Y otra cosa, señor Ollanta Humala, una cosa es lo que dice Ollanta cuando sale con su rosario, otra cosa es lo que dice Abugataz, que viene bien suavecito. Pero vayan a las universidades, cuando yo he ido a los debates en la UNI, en la Católica, vayan a ver la gente que manda Humala. Manda gente a decir, con un discurso absolutamente violento, que van a terminar con el modelo económico, que van a estatizar todo, que van a regalar el agua. Es irresponsabilidad. Carmen, ¿está claro su punto de vista? Yo creo que nuestro punto de vista es claro, pero además nuestra propuesta es coherente.